El viernes 11 de diciembre de 2020, Juan Campodónico, uno de los más grandes artistas que dio nuestro país, llegó a la plenitud de la vida verdadera, al reino de los cielos. Ya aquí, en este peregrinaje terreno, supo visitar con su obra aquellas altas cumbres que besan al cielo, preludiando con la elevación de su espíritu, esa armonía perfecta en la que reina Dios. Tengo el privilegio de decir que es mi padre, y tuve el regalo de Dios de compartir todos mis años a su lado. Mi padre es todo mi mundo para mí, y lo seguiré haciendo porque ahora el vínculo y el diálogo permanecen y se profundizan bajo nuevas formas. Es imposible de poner en palabras lo que extraño vivir, de la manera que ha sido hasta ahora, cada acontecimiento de la vida compartida, cada charla, cada paseo, cada instante. Pero bien sé que ese vínculo sagrado que creamos entre nosotros permanecerá eternamente, hasta el reencuentro pleno en el reino de Dios. En aquel cielo que es nuestro hogar verdadero y permanente, donde mi papá ya volvió a reunirse con mi madre y con aquellos seres amados a los que tanto gustaba recordar en tantas de nuestras charlas. Su obra constituye una de las más grandes expresiones de un movimiento artístico que en Argentina tuvo grandísimos exponentes, como es el surrealismo. Nació en Buenos Aires el primero de septiembre de 1937. Egresó de las Escuelas Nacionales de Arte Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Expuso por primera vez en la Galería Alcora en 1959, y a partir de entonces desarrolló una brillante trayectoria nacional e internacional. Expuso en muestras de surrealismo en Argentina, junto con Chau, Cruz, Nochechovics, Rux y Tapia, entre muchos otros. En 1969 fue invitado al premio Pío Colivadino, y en 1978 sus dibujos fueron incluidos en la Bienal de San Pablo. Su obra fue expuesta en numerosas e importantes salas y galerías nacionales, como Rubers, Centoira y Van Riel, entre muchas otras, e internacionales como Trench Gallery y Brickle Gallery, ambas de Estados Unidos, entre otras importantes galerías. Realizó grandes exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural Borges, Instituto de Itela y la Bienal de San Pablo. Su obra fue reseñada por prestigiosos críticos del país y del exterior, como Raúl González Tunión, Fermín Febre, César Magrini, Rafael Esquirru y Aldo Pellegrini, entre otros, y se encuentra asimismo comentada y estudiada en muchos libros importantes. En 2016 se editó un magnífico libro dedicado a su obra titulado Juan Campodónico, Pinturas y Dibujos, publicado por la editorial Instituto Luquelli Bonadeo, libro que recorre una vasta galería de su obra, profundas reflexiones escritas por él dedicadas al arte y a su elevada visión espiritual, así como a muchas reseñas de los más grandes críticos de arte. El crítico Raúl Santana, quien fuera director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, escribió en uno de los prólogos del libro. Recorrer hoy las imágenes de Campodónico es constatar que, lejos de aquellos artistas contemporáneos que se despliegan horizontalmente, abriendo lo que podríamos llamar nuevas puertas de la realidad, su tarea continúa siendo el concentrado y vertical ahondamiento de las mismas problemáticas de sus comienzos, tal como puede verse en las escenas de primeros trabajos, resultados de sus singulares interpretaciones de sueños y pesadillas, en las que inquietantes imágenes nos invitan a recorrer un supra o submundo creado con increíble oficio, cargado de grotescos y arabescos que configuran una unidad en la fantasía del artista. En definitiva, se trata de un mundo de jeroglíficos en el que las figuras sometidas a constantes anamorfismos, a veces fantasmales, otras angelicales, nos interpelan desde el silencio de sus ámbitos, en el que siempre se están realizando lo que parecieron extraños juegos o ritos y ceremonias de alguna fe ignota. En uno de sus catálogos, el artista ha escrito un credo del que cito una línea. Una pintura debería ser la voz de ese silencio, huella y expresión de lo insondable y, por lo tanto, revelación. En otro pasaje, el mismo crítico afirma la obra de Juan Campodónico es, ante todo, expresión de una honda individualidad que recorre intrincados y misteriosos caminos donde el alma ocupa un lugar privilegiado. Es el invisible punto de partida para sus imponderables figuraciones. Otro de nuestros más grandes críticos, César Magrini, expresó en una de las muchas reseñas que realizó sobre su obra lo siguiente. Pintura lúcida y luminosa, sabia, como si viniera del fondo mismo de la memoria y se anticipase igualmente el futuro, la de Juan Campodónico es, a la vez, profundamente personal, hasta lírica en un método de indagación que el creador materializa en sus cuadros como una catarsis o un exorcismo. Imposible recorrerla incluso sin sentir un leve escalofrío, lo cual está indicando, finalmente, la más convincente dimensión de su grandeza. Hasta aquí las palabras de César Magrini. Muchísimas son las reseñas sobre su obra que se expresan sobre la excepcional riqueza de sus pinturas y dibujos. El inmenso legado de su obra, su poética visual poblada de seres fantásticos y escenarios fascinantes, la ejecución virtuosa de sus pinturas y dibujos, cuya delicadísima técnica era fruto del muy fino trabajo interior que ocupaba a su espíritu, su elevada visión espiritual del arte y de la misión del artista para religar el alma humana con Dios, las profundas reflexiones que dejó también por escrito acerca de estos temas, su gran labor como maestro de tantos discípulos que pasaron por su taller, así como su entrega para hacer de las imágenes de sus obras vehículos de la belleza trascendente y así encarnar lo sagrado, hacen de su inmensa figura como artista una de las más grandes de todos los tiempos. Él se definió siempre a sí mismo como un surrealista místico y pensaba, según sus propias palabras, que ciertos artistas hacen de sus obras oraciones del alma para que otras almas entren en oración. Su concepción espiritual y religiosa del arte le llevó a decir también, no podemos ni debemos ignorar el carácter alquímico que tiene el arte para ciertos artistas. La realización de la obra debe operar transformación. Ciertas sutilezas del alma deben aspirar a fusionarse con lo sagrado. En esas cumbres, la profusión de belleza, las emociones exaltadas, son momentos culminantes de la perfección humana. Aunque todo esto no sea sino una expresión de deseo. las elevadas cumbres que mi padre visitó con su arte fueron el magnífico escenario que preludió ese cielo eterno que ha recibido como hogar y morada este artista y ser humano excepcional. Te amo, papá, con toda mi alma y mi corazón. Siempre juntos.